Bien A la cabeza, a la cabeza nomás Los reds Eso, ahí va Ahí es el cambio Cambio, última Bien, ahí es el esquiva Última Esquivales, esquivales La pierna de atrás, acomodás Ahí está Claro, tirá Tirá el pasito, eso, para que se vaya Uno, dos Vamos Un minuto, eh Suba, suba los brazos Suba los brazos Estuvo, estuvo Susi Estuvo, estuvo Susi ¿No? 30 segundos Ese gancho Ese gancho No me dejo pegar, no me dejo pegar Último 15 No tenés que pegar, no tenés que pegar Sigo, sigo, sigo 10 segundos Bien 5 4 3 Vamos, vamos Tiempo Tiempo